4 remedios naturales para aliviar el eczema y los picores Cualquier persona con eczema o dermatitis sabe lo incómodo que es, el picor puede ser insoportable e incluso llegues a sentir dolor. Esta afección se caracteriza por áreas con piel seca y escamosa, rojeces, inflamación e incluso ampollas y costras. El eczema puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero es más común en el rostro, en el cuero cabelludo, en la flexura del codo, en las rodillas, en los tobillos y en las manos. En un principio, la piel se te reseca y comienza a picarte, el problema empeora si te rascas. De hecho puede llegar a irritarse demasiado. No solo es incómodo, sino que puede que incluso te dé vergüenza mostrar esa área de tu piel porque adquiera un aspecto bastante desagradable. Afortunadamente, hay varias maneras de aliviar el picor. Aquí van cuatro remedios naturales para aliviar el picor del eczema. 1. Aceite de coco El aceite de coco tiene una infinidad de usos diferentes y, entre todos sus beneficios, también nos ayuda a tratar la piel. Este aceite es muy hidratante y te ayudará a reducir la inflamación y aliviar las rojeces. A no ser que seas alérgico al aceite de coco, puedes probar aplicártelo directamente sobre la piel en la zona afectada tantas veces como sea necesario. 2. Aceite de jojoba El eczema puede ser muy diferente en cada persona que lo sufra. Quizás un tratamiento que funciona para una persona, a otra persona no le sirve de nada. Si por ejemplo has probado el aceite de coco y no te ha ido bien, prueba con el de jojoba. 3. Aceite de jojoba La estructura molecular del aceite de jojoba es muy parecida a la del sebo natural de nuestra piel. Además, es un aceite muy hidratante y tiene propiedades curativas, por lo que es muy efectivo para tratar los problemas de la piel. 3. Masajea el aceite en la zona afectada hasta que se absorba por completo tres veces al día. 3. Dieta sana Tener una dieta equilibrada y saludable es fundamental para tratar cualquier enfermedad, incluido el eczema. 4. Debes evitar la comida procesada, el gluten, la cafeína o el alcohol entre otras cosas. 5. Estate muy pendiente de todo lo que ingieres, ya que si tu eczema, reacciona a algún alimento, probablemente seas alérgico a él y debas eliminarlo de tu dieta. 6. La harina de avena 7. Vierte un poco de harina de avena en una muselina y dóblala para crear una especie de saquito. 7. Llena la bañera de agua hasta la mitad. 8. Hata el saquito al grifo para que cuelgue justo debajo y, cuando ya lo tengas listo, abre el grifo y llénala hasta arriba. 9. El agua estará un poco lechosa, pero no te preocupes. 10. Métete dentro de la bañera y quédate en remojo unos 15 minutos. 10. Puedes dejar el saquito flotando por la bañera e ir estrujándolo de vez en cuando para obtener todos los beneficios de la harina de avena. 11. Cuando termines, sécate y aplícate tu hidratante corporal. 11. Estos remedios caseros son muy sencillos y tienen grandes resultados, aún así, como siempre te advertimos que antes de poner en práctica cualquier remedio natural, acudas a tu médico para que te recete el tratamiento adecuado. 11. Comparte este interesante artículo con todos tus amigos. 12. Comparte este site de Discord. un saludo en troll. 12. Comparte este site web. 12. Comparte este oficial del ningún acceso de la comunidadetti aunt famoso que Québec dioweata noviaitante exhausted. 14. Comparte este canal para Rudolf y universidad. Gracias por ver el video.